Suéltalo para que improvisas, para que se me da para dentro, es que a darle gusto. No, no, ponlo para atrás, para atrás, para caliente, pipo. No, no, está caliente, ahí. Ahora. Y me voy. Oye. ¡Visame, viseame, 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 viseame. ¡Visame, viseame, 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 vise ¡Oye, mi tanque! ¡Mete la presión pa' que esta cara no se traque! ¡Mete la presión pa' que esta cara no se traque! ¡Mete la presión pa' que esta cara no se traque! ¡Mete la presión pa' que esta cara no se traque! ¡Mete la presión pa' que esta cara no se traque! ¡Mete la presión pa' que esta cara no se traque! ¡Mete la presión pa' que esta cara no se traque! ¡Mete la presión pa' que esta cara no se traque! ¡Mete la presión pa' que esta cara no se traque! ¡Mete la presión pa' que esta cara no se traque! Y nosotros hacemos amante Vente la presión Pa' que esta cara no se tranque Escúchense un poquitito Nosotros somos amante Vente la presión Pa' que esta cara no se tranque Y no te voy a hacer Primo, no te voy a buscar Amante Vente la presión Pa' que esta cara no se tranque Ay, we, we ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!